Música 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 ¡Ya se canta! ¡Ahí vienen los tiempos! ¡Ahí vienen los hombres que están viviendo! ¡No me desesperen! ¡Ahí le voy a poner la cascarita! ¡A ver si se amane! ¡La cascarita! ¡Le voy a poner la cascarita! A ver si le pasa la cascarita. ¡No te lo ve! ¡Está la habitación! ¡Con las cosas me lo quedo para probar su canción! ¡Hoy ponerme los huevos! ¡El amor fue mi ron! ¡Pero me sentí con celos! ¡Se acabó la puntiva! ¡Ahí le voy a poner la cascarita! ¡A ver si se amane! ¡A la cascarita! ¡Le voy a poner! La cargarita de ti me falta, la cargarita de ti me reciba Ya todo se te mueve hoy en el sitio, la sed de regalos se le canso Ya todo se te mueve hoy en el sitio, te cuidas de que jodan y que ya empezó Y te miras como lloras que yo aquí paso, te vuelven en la arena que el de mi sol Te miras como lloras que yo aquí paso Las de novedas mamá, las de novedas papá Las de novedas no tienen locos, hay de verdad Las de novedas mamá, las de novedas papá Las de novedas no tienen locos, hay de verdad Las de novedades mamá, las de novedas mamá en las de novedas DE NO VELA El rey un colapso rico a cantar, y la señorita murió en la mitad, unirá sus vidas muy enamorados, ocho de la noche, misa de primera, en la batería. No sabes, a mí me dolió, me recorda de poquedad, fue el amigo que su escribió, no dice la verdad.